Mi camino a la música, empieza muy chiquita, porque creo que empieza en el núcleo familiar. Mi hermana mayor, música, cantante, se presentaba a festivales, posquín, ganaba, así que de ahí veníamos, absorbíamos, nosotros era la más chica de las mujeres, entonces absorbía eso. Los músicos que llegaban a casa, los ensayos, y yo siempre enganchadita ahí, bueno, me encantaba. Mi papá también era músico, o sea, que la música siempre se vivió dentro de la casa, dentro de la familia. Y ahí después empiezan a llegar los amigos, los conocidos de los amigos, y siempre te van llevando de la mano. Entonces, bueno, así empieza mi vida de música. Es hermoso, realmente la música para mí es algo que te da tranquilidad, es la mejor terapia que puedes hacer. Te llena, te llena, así que siempre que buscas algo, buscas un refugio, quieres escapar de algo, siempre está la música. Fines del 98, 1999, formamos el grupo La Mezcla, que tenía esa onda muy mezclada, digamos, de rock con el folclore popular, y salía algo hermoso, una canción muy linda. Hemos disfrutado muchísimo esa época con los chicos, muchísimo. Con Dani Sorroche, Seba Pereira, Martín Alcorta, Diego Adieno, mi hermano, Ricardo, Pepe, le decimos nosotros, y ha sido una época realmente muy bonita, muy linda. De disfrutar tanto el actuar en el escenario como los ensayos que hacían. Éramos muy detallistas, muy de estar cuidando todos los detalles, de ensayar tres veces a la semana, tres horas, dedicarle mucho tiempo, pero también porque éramos otros tiempos, teníamos menos responsabilidades, le dedicábamos más, así que, pero se lo he disfrutado muchísimo hacer. Y después vino Soles y Lunas, ahí no más. ¿Ya cuántos años con Soles y Lunas? Trece, trece, catorce años ya con Soles y Lunas, bastante. Un montón, con Tere Pereira, Pate Ferra, Daniela Enríquez y Quieles Sala. Y por Soles y Lunas pasaron otras mujeres más, como Andrea Leñame, la Nivita Ledesma, estuvo Mari Cris, López Araujo también un tiempito. Así que, hermoso. Siempre transitando de la mano con las chicas, y realmente en esta época de que la mujer ha salido con su empoderamiento, y seguir nosotras pudiendo llevar la música de mujeres hacia mujeres, y no solamente hacia mujeres, sino que a todos, digamos, a nosotros nos llena, nos llena y nos hermana más como mujeres. Así que, disfrutando siempre de lo que hacemos con la música. Bueno, a la par de la música tienes otra faceta artística, que es muy visual, muy llamativa, y me imagino también que lleva muchísimo trabajo y creatividad. Contanos de esta faceta. Me encanta. Así, así. Me fascina el arte del maquillaje. Así que, hoy, hoy, tengo la posibilidad de tener mi propio espacio. Tengo un estudio, es pequeño, en donde puedo dar talleres. También soy docente en la Escuela de Artes y Oficios, de la UNCE, que ahora, obviamente, no estamos pudiendo hacer, dar clases de forma presencial. Ahí dictaba el curso de maquillaje social y cuidados de la piel. Hermosa experiencia. Como formadora, realmente me encanta poder llegar con un grupo de chicos adolescentes y no tan adolescentes, porque somos bien heterogéneos los grupos. Y me encanta poder formar. En el estudio, es más abierto, más libre, porque creo mis propias producciones. Me encanta, me encanta armar producciones de maquillaje artístico, poder caracterizar personajes. También dicto talleres de maquillaje artístico y caracterización. Entonces, es un mundo de... O sea, es un viaje de ida, como digo, porque realmente es apasionante. Conoces mucho. No tanto en cuanto a lo que es catalogar materiales, herramientas, sino que, no sé, te metes en un mundo fantástico, digamos, y podés recrear muchas cosas. Entonces, eso hoy a mí es mi cable a tierra. Tengo posibilidad de trabajar con eso, de eso. Ganar mi platita, digamos, no vivir de eso, pero sí me da posibilidades de poder hacer, de seguir manteniendo mi parte económica. Sería en este tiempo también de pandemia, porque he podido adaptarme a las clases virtuales. Y esta novedad del maquillaje FX, ¿a dónde puedes, a ver, ¿a dónde podrías aplicar? Digamos, ¿hay espacios aquí en Santiago, como el cine? Sí, es lo que te imagines. Todo lo que es arte escénico, en obras de teatro, obviamente en cines, el FX que enseño en los talleres es justamente esto. No es el de FX manual de agarrar una servilletita de papel y pegar. No es crítica, no, 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 para nada, al contrario, porque eso también es arte, aunque no lo creas. Pero vamos un poquito más allá. Hacer caracterizaciones con materiales que se utilizan realmente para las prótesis de FX y crear personajes para el cine. Es lo que he tratado de instalar, o sea, de traer. Hice capacitaciones en Buenos Aires para poder traerlos acá a los talleres que he dictado en Santiago. La verdad que es hermoso. Es muy lindo, tanto de fabricar calvas para poder hacer caracterizaciones de personas peladas, como de poder fabricar máscaras, poder hacer orejas, por ejemplo, transformar en una oreja de elfos o vampiros o lo que sea, y que parezca real, digamos, que vos estés al frente de esa persona y no te des cuenta de que hay una prótesis coltada. Como así también dientes postizos para producciones escénicas también. O sea, es muy amplio. ¿Qué tal la convocatoria con los estudiantes de este tipo de maquillaje? Bien, hay mucho talento. Es impresionante. A mí me encanta ver el proceso. Porque empiezan de una manera y vos vas viendo. Yo soy de tomar registro constantemente. Las fotografías a mí me sirven muchísimo para ver el avance y a mí también me sirve para enfocarme en el trabajo, digamos. Y vos ves cada cosa. Es impresionante. Es impresionante. Y a mí me llena de orgullo, obviamente. Pero hay muchísimo talento en Santiago. Muchísimo. Mucho, 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 mucho. La repercusión con los chicos me encanta porque son adolescentes, la mayoría. Tengo un grupo de personas más grandes también que no son adolescentes, son profesores que están también relacionados con el medio del arte, digamos, profesores de música o de plástica. Y realmente te asombra porque... Es más, creo que ni ellos mismos se imaginan que pueden llegar a hacer esas cosas. Se ven después los resultados y ellos obviamente... Esto de la virtualidad me ha abierto muchas puertas, obviamente. Aparte he llegado a más público. He editado también talleres virtuales a gente de La Rioja, de Tucumán, y todo eso es a través de las redes, que es lo que te abre muchas puertas. Quizás en otro momento, por ahí yo no soy tanto de... No era mucho de publicar mi trabajo. Hasta que, bueno, surgió todo esto de estar imposibilitados de trabajar de forma presencial, pero las redes a mí me han abierto, digamos, el panorama, la mente, porque yo era muy de guardar, de guardar, hacer fotos y no las publicaba. Digamos, ¿para qué me publicaba? Y no, realmente hay que dar a conocer lo que uno está haciendo. Entonces eso me facilitó a mí para que gente de otros lugares me pidan para poder enseñarles a través de la vida. Bueno, Roxana, muchísimas gracias. Gracias, amor. Gracias a vos por, bueno, por darme y brindarme este espacio y, bueno, para que la gente me pueda conocer un poquito más. Gracias.